Digamos que la primera sensación que deja el partido de hoy es que falta mucho trabajo. Es un proceso que está comenzando, donde tenemos más del 50% del equipo y jugadores que llegan, que se están acomodando. Nos costó mucho trabajo, sobre todo el comienzo del partido. Después logramos nivelar un poco el juego, generamos algunas opciones, jugamos mejor. Pero indudablemente falta trabajo y es del día a día para tratar de mejorar, para tratar de que sigan los jugadores entendiendo lo que queremos, compenetrándose con los jugadores que ya venían y tratar de consolidarnos y ser un equipo más sólido. Más que preocupado, me deja claro que hay que trabajar mucho. Vuelvo y repito, son jugadores nuevos, que vienen y se suman. En el caso de Luciano, que hoy fue titular y es un buen partido para mí, insistir mucho más en lo que queremos. Y seguramente lo que hicimos hoy, después de ver el partido de nuevo, vamos a encontrar muchas conclusiones para poder corregir y mejorar. Me gustó, primero, la actitud que se tuvo. A pesar de ir perdiendo, nunca renunció al ataque. Con los cambios que hicimos, buscamos un poco más de profundidad, más de presencia en ataque, más dinámica, creo que lo conseguimos. Por momentos manejamos bien la pelota. Digamos que no me gustó y la falta de ritmo, la falta de compenetración entre los jugadores. Digamos por otro lado. Es bueno, no me gustó. Gracias.